Esta semana se dio a conocer por parte de la Corporación Regional de Ariguíes sobre el posible revertimiento de las aguas residuales de la planta de tratamiento de aguas hacia la Ciénaga Palotal, hecho que alarma a los ambientalistas de la región y que anuncian que están a tiempo debido a que está en fase de construcción esta planta. Con preocupación estamos viendo el acceso a la información, la transparencia que hay en este proyecto, porque fue por medio de una tutela que nos logramos acceder al diagnóstico de alternativas ambientales que radicó o que sí, que realizó el consorcio Petar San Silvestre y que radicó posteriormente a la Corporación Autónoma de Santander donde identifica cuáles son los trazados posibles del emisario final. El emisario final del proyecto Petar es ese tubo, esa línea, esa tubería que va desde la Petar hasta el punto de revertimiento que siempre nos han dicho que es en el río Magdalena o sorpresa que cuando accedimos a este documento vía tutela porque no nos los quisieron entregar, no nos los quisieron compartir a través de derechos de petición nos tocó tutelar, vimos que una de esas alternativas era la Ciénaga Palotal. Oscar Sampaio aseguró que no hay claridad de la construcción del emisario final que tendrá este proyecto. Allí tenemos todas las preocupaciones, generamos todas las advertencias porque nunca se ha contemplado que la Ciénaga Palotal pueda recibir las descargas de más de 600 litros por segundo que iría a generar este proyecto. Siempre nos habían dicho que es el río Magdalena, entonces advertimos que la Ciénaga Palotal no es un lugar idóneo para generar este tipo de vertimientos y que, como lo establece el plan de ordenamiento territorial que se concertó en este momento entre el distrito de Barranca Bermeja. La empresa Aguas de Barranca Bermeja se pronuncia ante la denuncia de posible afectación de la PETAR en San Silvestre a Ciénaga Palotal. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja queremos hacer precisión con respecto a lo que viene circulando en relación al emisario final del proyecto PETAR San Silvestre. Es claro que tal como está concebido el proyecto, la disposición final llega al río Magdalena, así fue establecido por la autoridad ambiental. Es importante manifestar que hay medios alternativos y en este caso se vienen manifestando sobre la Ciénaga Palotal, pero quiero dejar algo claro para Barranca Bermeja. Independientemente en donde se vaya a disponer, con todos los cuerpos hídricos que hoy tiene Barranca Bermeja, esa agua va a llegar debidamente tratada y no va a tener ninguna situación anormal en el tema medioambiental. Por el contrario, estamos con la PETAR San Silvestre logrando tratar el 95% de las aguas residuales en nuestro distrito. Algo muy importante, invito a todas las personas a que se acerquen a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Estamos abiertos a escucharlos para que conozcan las alternativas de solución y lo más importante, darle claridad a cada una de las dudas que tienen con respecto al proyecto PETAR San Silvestre. Se espera que esta disposición llegue a las aguas del río Magdalena para no contaminar los cuerpos hídricos donde allí habitan varias especies de la región. Gracias por ver el video.